¿Qué es eso que veo? ¿Qué asco de imbécil eres tú? Señor Yo soy quien siempre es mortal Que aprendió con tus votos Como la gente suele hacer Ya puedes quitar de tu título y tu corbata Y la suciedad de tu posición ¿Dónde estás? Señor Mi pensamiento se prende con la vida Señor Y la voz de mí me concorre con mis penas En los ahí, en la biblia En los cumulados y en los parques En los ahí, en la televisión Son la liberación del suicidio masivo ¿Qué asco de imbécil? Señor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.